Lo que estamos viendo es el video de presentación, uno de los videos de presentación en realidad de Inercia que va a presentar su nuevo material que se llama Todo Bien justamente el disco que han traído los chicos que tengo acá estamos con Federico, Fernando, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Qué tal Gustavo? ¿cómo va? Bueno, este es el tercero, cuarto? Tercero disco de estudio, sí Tercer disco de estudio Una historia ya larga, viene con una historia de cuánto? ¿20 años? 20 años, sí Pasaron los 20 años A mí particularmente, yo reconozco, todavía no lo reciben, lo dan al disco no lo escuché, pero me sorprendió cuando leí que esto es algo así como una suerte de obra conceptual Sí, sí, sí De obra enganchada, digamos, con una temática única que está abordada en todo el disco Algo que hace años nadie hacía ¿Cómo salió la idea de hacer esto? Y era momento de un cambio, de un giro y me tocó ir a vivir a Buenos Aires un tiempo y desde lejos la distancia nos obligó a madurar y a tomar en serio lo que estábamos haciendo hacía mucho tiempo como un hobby y la música, por supuesto, puede tener un montón de formas y de expresión que puede ser política, protesta, etc. y la idea era contar un poco lo que yo veía desde otro lado que vivíamos como humanos, digamos y eso que el disco, digamos, se llama todo bien, bien con B corta habla un poco de eso, de la expresión de que está todo bien pero está todo mal escrito, digamos se podía haber escrito mejor nuestra historia y podía estar escrita mejor nuestra realidad, nuestra actualidad todos estos temas que ustedes tocan como noticiero, digamos, que vamos viendo como los chicos que no estudian, eso que veíamos antes los chicos que no están estudiando son todas temáticas actuales que son muy importantes y que hablan de que el futuro va a traer más problemas que soluciones que es lo que uno ve o lo que uno lee, digamos, entre líneas en todos los diarios y en los noticieros y en los documentales que uno que ve, en todo entonces nuestra idea fue contar un poco este apocalipsis que le decimos nosotros, que venimos viviendo hace mucho tiempo como la raza que somos con guerras, hambre, destrucción, muerte hay un personaje que atraviesa todo el, digamos que lleva adelante la voz cantante en toda la obra claro, el personaje de Manuel que justamente en forma simbólica se arranca el corazón para preservar lo único bueno que tenemos los humanos digamos, porque nuestra mente siempre está siempre puede ser perversa, puede ser malvada pero nuestro corazón es el amor, digamos y es lo que rescatamos en todas las películas en los libros, en todo lo que vemos que es un desastre y siempre termina ganando el amor pero en la realidad es medio mentira eso, digamos el que gana generalmente es el malo entonces en el video yo represento al diablo que sería la maldad humana y los chicos representan los jinetes del apocalipsis entonces nos disfrazamos de monstruos para representar los jinetes y nos divertimos mucho mostrando una realidad cruda, por así decir bueno, hoy se va a presentar todo bien ¿cuándo? el viernes, este viernes, 14 en el galpón de la música desde las 22 horas puntuales tenemos que empezar puntuales así que bueno, invitamos a todo el mundo muy buen escenario, muy buen lugar para presentar hermoso, hermoso lugar muy bueno bueno, lo escuchamos con algo acomodado ad hoc para la ocasión dale Gustavo, vamos a tocar una canción que ve una visión un poco más positiva que también se trata en este disco, digamos a partir del apocalipsis hay un post-apocalipsis siempre y bueno, lo que planteamos es podemos mejorar muchas gracias Inercia el viernes en el galpón presentando su disco todo bien ahora lo escucho más de nuevo muchas gracias es hora de abrir usar la imaginación las sombras hoy ya no están cortando el paso a la razón es hora de salir dejar atrás este dolor cambiar desde adentro es cierto no sirve el rencón momento de existir momento de existir dejar correr la intuición fuerza para seguir buscándote sin desistir espero que el viejo empuje siempre a mi favor he perdido el tiempo he perdido el tiempo creyendo que no hay nada mejor y voy quemando recuerdos disfrutando la ilusión arrodillado en el centro rodeado solo por vos arrastrado por el viento violento de pasión es hora de salir reír y perder el control cuentos para dormir pero ya no son de